Hola, hoy te traigo 5 fragancias para toda ocasión. Número 5 tenemos el Dior Sauvage EDP. Es un perfume muy bien catalogado en el mundo de la perfumería que a mí me gusta bastante porque primero vamos a ver que la versatilidad la hace primordial ante cualquier colección porque es un aroma que en realidad te entra mucho al mundo de poderse utilizar en ambientes cálidos como en ambientes de frío y creo condicionalmente que es una fragancia que el marketing está bien puesto y bien relacionado como un hombre moderno, intenso y de muy buen estilo. Y para mí esto sería la fragancia que enfatiza muchísimo un aroma bastante cautivador, intenso, muy actual y muy maduro. Pero también en esa madurez vamos a encontrar que en ciertas ocasiones los auras que expiende este perfume llegan a ser frescos y bastante ricos de percibir. Dura en la piel aproximadamente unas 9 hasta más horas en la piel con una estela pesada en el inicio, proyecta muy bien y luego se convierte en moderada. Recomiendo para personas definitivamente desde personas jóvenes 18, 22, 25 años en adelante. No encuentro ninguna limitación. Dior Sauvage EDP. Siguiente fragancia tenemos algo muy bueno. Estamos hablando de Authenticity Perfumes Cherry Lana. Es una fragancia nueva que ha lanzado la casa de Authenticity Perfumes que me ha gustado bastante y a mí me gustó porque tiene aspectos muy buenos que me llaman la atención. El número uno sería ese aroma a lo que es esa nota de Cherry que es una cereza porque se siente intenso, se siente rico, se siente gourmand, pero también se siente un poquito alicurada de fondo. Y es un perfume que después cuando va secando viene dando como una tonalidad un poquito más fresco. Ha llegado a estar uno limpio, intenso y bastante refrescante. Creo que es un perfume que en realidad está bien remarcado porque la tendencia de utilizar cereza, cherry en las fragancias es un poco confuso porque tenemos, por ejemplo, Tom Ford Lost Cherry que sabemos que es algo alicurado, que también es una cereza. Y esta fragancia podría llegar por la misma vibra, la misma intensidad, el mismo olorcito, pero cuando seca va llegado a lo limpio, a lo fresco. Ahí es donde yo le encuentro la diferencia. Para esta fragancia a mí me ha durado muy bien, es un perfume y unas 7, 8 horas en la piel, una estela moderada de principio a fin y se puede utilizar en toda ocasión porque aparte de tener elegancia por esa sensación dulce, alcoradita, suave, también tiene lo fresco. Es muy versátil para días de calor como para días de frío. Recomendado, eso sí, para personas de 25 años en adelante. Authenticity Perfumes Cherry Lamb. Siguiente fragancia tenemos a Versace Ego Flame. Bueno, un gran marketing en la perfumería y lo que me gusta del perfume, la versatilidad y el aroma que tiene. Lo cálido se siente bastante bien, se siente bastante jovial, se siente pues también con tonalidades maduras, pero es muy bueno el perfume en cuanto a tenerse que utilizar en ambientes cálidos o ambientes de frío. Lógicamente no tiene la misma intensidad en los climas de frío porque sí tiende a durar casi dos horas menos de las seis horas en promedio que tiene. En calor seis horas en promedio y en clima de frío dos horas menos, unas cuatro o cinco horas ya con un esfuercito. Pero el perfume lo amerita y es bastante rico. Yo lo recomiendo para personas de 18 años en adelante que quieran algo que sea versátil, que quieran utilizar todos los días para ir a una salida, para ir con los amigos, para hacer cualquier cosa. Es una fragancia muy, muy versátil para toda ocasión. Y longevidad, ya la dijimos, estela moderada desde principio hasta fin. Más adegada a la finalización de su nota de pirámide en solfa de notas, al final pues ya se va degradando, vas a estar sintiendo más a ras de piel. ¿Vale la pena? Considero que sí, pero si ustedes quieren un aroma que viene enclando siempre la perfumería de Eros Flame, de Eros, perdón, pero agarrando también como una fragancia mucho más allegada a utilizarse en climas de frío. Versace Eros Flame. Siguiente fragancia tenemos a YSL La Parfum. Es un perfume que muchos se van más por EDT o se van más por la otra. Yo considero que es un flanker bueno, buen rendimiento, buen performance. Y muy buen aroma. Siento que si ponemos estas dos fragancias, pues tienen cierta similitud, cierto aroma igual, pero encuentro en Eros Flame un carácter mucho más intenso, un carácter que se siente más fuerte, que es más allegado a sentirse maduro. Y creo firmemente que es un perfume versátil, tanto para calor como para frío. En calor se desarrolla muy bien, por lo menos en mi piel, fácilmente me llega a las 7 horas en climas de frío. 6 horas en promedio, pero a veces tiende a durar más y también pues muchos factores externos que también hay que recalcar como el agua, nuestra dieta, muchas cosas más. Lo que veo del perfume es que lo pueden utilizar personas desde los 18 años en adelante, desde climas de frío, climas de calor y perfecto, pero perfecto para cualquier ocasión. Porque ir a trabajar, salidas de noche, es una fragancia que se pone muy bien en cualquier cosa. Esa fragancia no falla. Muchos la catalogan como un amor, un odio. Hay de todo, así que a mí me gusta y creo que es una muy buena opción. Yoselle La Praforme. Y por último tenemos a Mancera Cervat Oise. Tremendo perfume y creo que es una de las fragancias que muchos recalcan en muchos, pero muchos grupos. Para mí es uno de los perfumes que podemos meter fácilmente entre una transición de perfumería de diseñador a nicho. Donde vamos a encontrar que no se parece a Clura Ventus. Honestamente, te puede recordar un poco. Ah, esto puede recordar Clura Ventus. Pero en realidad toma otro camino. Toma otra forma. Toma otra pirámide olfativa. Ya se va volviendo quemado, más amaderado, un poquito boscoso, un poquito afrutadito. Y ahí es donde este perfume pues tiene magia. Porque es diferente. Otra cosa importante de la fragancia, rendimiento. Muchas personas se quejan de que puede durar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Pero en realidad el promedio que a mí me da está entre 7 u 8 horas. Pero también depende mucho de los baches. Porque hoy en día ha salido una nueva. Y ahí creo que reformularon Mancera Cervat Oise. Pero considero que si encuentran baches viejitos o de años atrás puede hacer de que les haya una muy buena longevidad. Recomendada 20 años en adelante. Tremendo perfume para cualquier ocasión. Mancera Cervat Oise. Amigos, ¿o qué consulta de estas 5ísimas fragancias? Me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.